Música Bienvenidos a mi canal Y esto es Minecraft History Mode Capítulo 2, parte 2 Vamos a ver que tal nos va Ya encontramos a Magnus Pero ahora vamos a pelear en el tazón de la muerte Así que vamos a ver que es lo que pasa Porque el tazón de la muerte no suena muy bien Y tenemos al rudo River Anunciando todo Así que vamos a ver que onda con esto De 2 a 3 caídas Y el límite de tiempo ¿Cómo quieres fingir esto? Pues no lo sé ¿Cómo vamos a ser un tazón? ¿Qué es tu gran plan? Solo nos lanzaremos huevos Ok, nada más grave que eso Si te pones huevos alrededor Te puedo golpear con un poco Y tú puedes pretenderte que eres un tazón Ajá, he oído algo sobre huevos ¡Lo he entendido! Este güey siento que me va a dar con todo Magnus Y tú ¿Qué nombre te vas a dar con? A ver si hay algo como el escroto peludo O algo así ¿La asesina de ocelotes? ¡Vamos, Jesse! La asesina de ocelotes Ok, tú seré el asesino Ahí está Al estilo No sé qué vamos a hacer Pero bueno No sé qué vamos a hacer Pero bueno Bracé mi propia subida ¡Dale la creación de empezar! ¡Esto es la cazón! Listo, ahí está A ver si lo mejor Lana rosa se habrá visto más mamón Pero bueno ¿Qué más, Dan? No, no es malo No es malo Creo que lo tendrá que hacer Axel, ¿qué estás haciendo ahí A su lado? Sí Pensé que podrías traer eso Es solo que Rubén quería tomar tu corner Y yo no quería que lo esconder O sea, me volví a poner aquí Esa mirada ¡Vale! Tenemos que darle con todo ¡Unos huevos! ¡Eso es como deberías agarrar una olla! ¡Ha! ¡Tienes que agarrar conmigo! ¡Tienes que agarrar con los mejores! ¡Ocelot Slayer! ¿Eh? ¿Eso es lo que estás conocido? ¡Slayar a los pequeños caballos! Sí, pero no antes de que me dijeran que piensan que eres una persona total. ¡Eso es solo un estudiante! ¡Prepárate! Porque estoy aquí para darte tu lección final. Espera, espera, espera. ¿Qué pasa si solo agarrar los huevos? ¡Eso fue solo una noticia! ¿Qué? ¿Una noticia de que necesites los huevos? Parece que el estudiante se ha convertido el profesor, y deberías estar adentro a la lista de ocelotes que he matado. No sé lo que significa, pero me encanta el profesor. No sé si es travesti o qué pedo. No sé si es travesti o qué pedo. ¿Estás? ¿Has tenido suficiente todavía? ¡Bien! Creo que el tiempo de noob es un... ¡Hemos tenido unos buenos días! Pero ahora deben llegar a un cierre. ¡Eso tiene que ser creíble! ¡Eso es lo que a veces visitas a lo más no habilidos de nosotros, pero nunca se acerque! ¡Skilled! ¡Mástasis! ¡Estas son las cosas que te verán derrotados! ¡Magnus! ¡Crafta un canón! ¡Sí! ¡Crafta un canón! ¡Si es un canón que quieres, ¡es un canón que obtienes! ¡Sí! ¡Está completamente perdido! El chico está por la muerte. ¡Jesse! ¡Bienes hacer crecer la, no sé, la mejor cosa de tu vida! ¡Claro ahora mismo! Bueno, todavía hay algún material en el pecho. ¡Así que se hace, Jesse! ¡Vale! ¡Está bien, Jesse! ¡Vale! Oye, Axel, ve arropiéndolo. ¡Ha! ¡Eso debería volverlo a durar! ¡Sí, es... ¡Sí, es puede que se lo habamos! Pero, Jesse, mirá... ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¿Eso supuestamente traer el combate? ¡Sí! ¡No! Ojalá que lo saque de su pinche trance, porque si no, vamos a valer gorro. Ni siquiera me dejo apuntar hacia un lado. ¿Estás subiendo contra el rey de los grieferos? ¿Y tú has tomado stone? ¡Ja! ¡Suscríbete! ¡No hay reglas! ¡Para! ¡Tengo cosas coolas! ¡Vamos de tu camino! ¡Hey! Tengo un arro para tu bote. Creo que es enchante o algo. ¿Vas a seguir en una lucha de canón? En realidad, hay muchas líneas de cliché sobre eso. Sí, pero la TNT. Dentro del canón. TNT plus arro. ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver cuánto bien voces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cachado! 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 ¡Por favor! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, Magnus! ¡Sí! ¡¿Sort Stubb?! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡En Los Simpsons! ¡No! ¡Tenemos un ganador! ¡El asesino de Ocelotes! ¿Vas decir algo, champ? ¡Es solo que el ganador, a veces, no sé, le da un speech! ¡Pero de Boomtown! ¡Bow before tu nuevo regalo! ¡Puedes grumble, puedes grone, pero ahora estoy en charge! ¡Estos listos, entonces! ¡Oh, sí! ¡Esto será un objetivo más fácil que Magnus! ¡Espera, ¿qué pasa? ¡Oh, bueno, eso no es bueno! ¡Hala, mierda! ¿Es tu Storm? ¿Cómo estamos...? ¿Qué estamos...? ¡Eso es...! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hasta comer a mi Reino Unido! Magnus, ¡vá! Ya no hay gente la cual pues nos pueda interferir, así que podemos seguir avanzando y reunir a los demás, al menos ya Magnus se unirá a nosotros. A ver, a ver qué hay. Regresamos al portal. Regresamos al templo, excelente, y espero que ya haya llegado Petra. ¡Wow! Alguien realmente fue bonkers con las defensas, ¿eh? ¡Oh! ¿Quién va allí? Oh, ¿Jesse? ¿Es tú? ¡Lucas! ¡Hey! ¡Estamos de vuelta! ¡Estoy muy feliz de que estés aquí! ¡Y nos trajamos a Magnus! ¡Fantástico! ¡Excelente! ¡Tenemos uno! ¡Nos faltan dos! ¡Y vamos a ver qué es lo que pasa! ¡Excelente! ¡Regreso Petra! ¡Que bien! ¡Una más! ¡Y esa nos puede ayudar muchísimo! ¡Ah, vean! ¡Ruben ya se encariñó con ella! ¡Petra! ¡Lo hiciste! Me da gusto que estés bien. ¡Ah, me da gusto que estés bien! ¡Ah, me da gusto que estés bien! ¡Ah, qué con Gabriel! ¡Ah, qué con Gabriel! ¡¿Gabriel también salió? ¿Lo viste? Es todo un blanco, pero... ...el estómago ha dejado casi nada detrás. ¡Todo un blanco! ¡Todo un blanco! ¡Todo un blanco! ¡Se ha dejado casi a Gabriel! ¡Ah! ¡Hace mucho tiempo que estés aquí! ¡Oh! ¡Esta está haciendo esto aquí! ¡Esta está haciendo esto! ¡Pero tú también sabes que tú también sabes que... ...a la verdad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Horga de mencionar! Olivia fue en una pequeña... ...expedición de su propia como lo hacía. ¿Y esta... ...a la persona Olivia? ¿Viste con ella? ¿Sabías de esto? ¿Elegard te puso en esto? ¿Elegard te puso en esto? ¿Te piensas que sabes a un hombre? Y luego... ¡BAM! ¡Hala! ¡No puedo creerlo! ¡Elegard! ¡Elegard, el ingeniero de Redstone! ¡Bueno! ¡Si eres tan grande fan! ¿Por qué no vas a ir a salir con ella? ¡Jesse! ¡Jesse! ¡Liérate! ¡Habré a Eligard! ¡Hazte un poco! ¿Ok? ¡Voy a ver lo que está pasando! ¡Bien! ¡Hazte eso! ¡Hazte eso! ¡Hazte eso! ¡Vamos a probarlo cool! ¿Hm? ¿Pero quién eres? ¿Y por qué traes a Timberle? ¿Puedes reunir la orden de la piedra? Fue un poco de locura, en realidad. He ido a Redstonia y estaban todos estos ingenieros increíbles y inventores. Fue un poco intimidante, en realidad. Pero Eligard me hizo su proteja. Bueno, asistente, por ahora. Quiero decir, después de lo que sucedió. Sé que estoy desculpada. Estoy muy desculpada. Bueno, soy el rey de Boomtown. Muy imprescindible. Puede haber, bueno... Se embarazó a ella. Eso es muy difícil. Sí. Pero después de que le pude mi caso, me decidió tomarme como asistente y volver a ayudar. No es malo, ¿verdad? ¡Hurray! Es Ellie. Y aquí estaba estaba, empezando a disfrutar de mí. Hola, Magnus. Tu voz es exactamente tan agradable como lo recuerdo. Lo que es decir... No sé. Mi sentimiento. ¿Es la misma forma que vas a usar para salvar el mundo? ¿Por qué? ¿Puedes decirme cómo hacerlo mejor? Oh... Nunca me sueñaría de hacerlo. Sin embargo, en realidad hago cosas. En lugar de hablar... Eso es elegante. Pero bueno... Vamos a ver qué se puede hacer. ¡Para contentarlos y todo! ¡Basta a todos! ¡Hey! ¿Puedes todos cortarlo? ¡Hala de mierda! ¡Están actuando como locos, gente! ¡Ah, gente! ¿Puedes, por favor, enfocarnos en la mayor imagen? Tenemos un muy hungry Witherstorm... En el proceso de convertir el mundo en su cena... Sí, admito... Eso sería bien. Sí, he visto... ¡Muy bien! ¿Tienes mucho para ti? ¿Tienes mucho para ti? ¿Tienes un juego de Tiltle Games? ¡Hey! Estabas muerto, ¿verdad? No viste como esta cosa se rompió todo. ¡Hey! Sí, es asombroso, pero no hay nada que no podemos resolver. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. ¡Ok! ¡¿Cómo?! No es cierto. Necesitamos encontrar una manera de parar ese problema. No he mirado todavía, pero este lugar no es casi como el ruido que se llamaba. La mayoría de nuestros almacenados están muertos. ¿Tienes que tomar una montaña de TNT para matar esa cosa? Me odio decirlo, pero tienes un punto. ¿Esto es un maravilloso? Lo sé. ¿Puedes empezar a crear algunos, entonces? No creo que tenemos ese tipo de tiempo. Pero, incluso si tuvieramos todo el TNT por miles de alrededor, no sabía si fuera. Si Sorn estuviera aquí, podría tener algo que pudiéramos usar. ¡Oh, Ellie! No esto de nuevo. ¿Sabes que me odio cuando te brachas de ti en el club de Sorin? No estoy brachando. Creo que tengo una idea legítima. ¿Dónde está hablando? ¿Qué tiene Sorin? Sorin tenía una especie de... Super TNT. Más fuerte y más explosivo que cualquier cosa que había hecho en el mundo. La Formida Bomba. Sí, sí, sí. He oído todo sobre la bomba de F antes. ¿La bomba de F? Sí. Sorin dijo que descargar la bomba de F podría destruir... La bomba suena perfecta, pero vas a comprarla ahora. Bueno, hay un pequeño problema ahí. No sabemos dónde está Sorin. Pero nos encontraste. ¿Sabes dónde está? Hay un pequeño problema que el amigo. Sigamos. Por favor, vamos a encontrarlo. Tan solo es en el Caerda. O el Fin. Pero, es deboca una golpea. Llegué. Vamos a buscarlo. Hola, Magnus. Hey, Smallfried. No hay mal en admitir que no puedes poner eso. Es muy, muy sofisticado. Voy, voy. Sé lo que estoy haciendo. ¿Qué pasa? Asombré. ¿No? No... No hay mal. Ya está... Bien. Es tu luz. Mi luz. ¡Es nuevo! ¡Ahí está! Soren tuvo su fortaleza profunda dentro de las montañas. Después de que el orden se rompió, ahí fue para seguir haciendo sus experimentos. Vea. Me invitó a ir un par de veces, pero... Se ve un poco extraño. Se puede seguir en el camino. En cualquier momento... Vamos a parar de quedarse aquí y vamos a comprar algo de Super TNT. ¡Wow! No lo ha hecho antes. ¿Estás seguro de que funciona? ¿Quién es eso? ¡Oh, no! Es... ¡Eso es Ivor! Ivor va a Sorens. ¡Nos tenemos que mover! ¡Maldita sea! Y ve Vitarga como de lugar. Probablemente podemos hacerlo en pie. Perfecto. Podemos esperar hasta mañana y viajar con un día de sol. Eh... No. Yo apoyo a Magnus. Tenemos que ir... Este... A la de ya. Si ahora, vámonos ahora. No importa. Si. Si. No quiero que el Widerstorm se acompañe con nosotros. Deberíamos ir ahora. Si. Estás hablando de mucha sensación. ¡Vamos con ese plan! Estás diciendo eso porque es tu plan. Pero... ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Pero bueno, ya estamos en camino y vamos a ver que nos espera. ¿Por qué maldito Ivor va sobre Soren? Espero que no lo encuentre antes que nosotros. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Yo soy Nelly Segovia. Ya saben, si les gustó comenten. Den manita arriba. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.